Vale, vamos a ver. Este desde aquí. ¡Vamos! 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 ¡Eres mío! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh! Que hay otro por aquí. Hay otro por aquí. Ese tiene que estar allí. Más o menos. Vamos a esperar aquí un momento. A ver. Justo. Llega. Ahí va. Vale. Pues vamos a por ti. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Debuti! Voy a ir a por la llama que he visto allí. Aunque me meto en la zona. Pero para una llama que pido. Una llama que veo. Y una llama que quiero. Ahí está. Regalitos. No. No. No me interesa. Volvemos. He encontrado una llama. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Otra! ¡Oh! ¡Cojonudo! Pues otra llama. ¡Toma! ¡Sorpresitas para mí! Un poco de energía. Vale. Y aquí estos veo que estáis ocupados. ¿No? A ver si puedo ver algo por aquí. A ver. Toma. Otro poco. Ahí. ¡Vamos! Vale. Este seguro que viene. Voy a tirar. Voy a tirar la granada. Ahí va. Uno. Dos. Míralo. Ya viene. Míralo. Que ya viene. Que ya viene. Que ya se va. ¡Cojonudo! Vale. Bueno. Y ahora me quedan estos dos. Madre mía. Y yo que no tengo ni puta idea de construir. Ahí va uno. A ver. ¡Ah! No puede ser. Vamos a ver. Granadita. Vamos a ser pacientes. Ya sé que tengo a este aquí. A ver. A ver. No, no. No. Espero. Bueno. Al final voy a hacer ruido. Pero. Que sepan que estoy aquí. A ver si quieren ellos bajar. Yo no voy a subir. Eso, por supuesto. A mí las construcciones se me dan muy mal. Señalizo. Pero. No tengo prisa. Aquí yo creo que estoy bien. A ver. No me voy a subir. No creo que. Ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Este, este, este viene. Este viene. me cago en toma, vamos venga, vamos no, no, si oh, oh uno me queda uno ahhh Dios me queda uno a la zona, a la zona me cago en la leche pues voy por ti voy a intentarlo a ver aquí no estás vamos no, aquí no estás ¿dónde estás? ah, sí, a la derecha ¿sí? pues a escopeta ah, estoy lejos vamos venga vamos sí victoria sin construir ahí está victoria magistral y sin construir vamos vamos ¿sí? no, no, no no, no no